seguimos si tu estas empezando ahora mas adelante vas a estar aqui en el escenario guaco estos son mis hermanos mis queridos hermanos de guaco que van a estar aqui y mas adelante holga teresa tañon que es bueno la mujer de fuego no hay que decir nada mas y antes de nosotros quien estuvo ven para aca antes de nosotros o Jorge Celedon después de Olga ah Olga no va hoy ah Olga no va hoy Olga va mañana Jorge Celedon es que rimaba con Jorge Tañon no 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 Jorge Celedon y guaco eso es lo que hay y quien estuvo antes quien estuvo antes el hombre no sabe el aplauso para Gregori Colina para Jorge Celedon para guaco y para todos ustedes que son una raza especial increíble oigan los que están atrás están ahí se sienten aquí no se ven no los puedo ver pero si se sienten acá esta es Luis Emilio Ríos que dice así que manera de quererte de que manera de que manera de que manera de que manera donde podré buscarte si no en tu risa tu risa de jardín y primavera donde podré buscarte si no en tu risa tu risa de jardín y primavera donde podré soñarte si no en tu risa mi voluntad me acaba por tenerla donde podré soñarte si no en tus ojos tus ojos de punyalis se me enteran estrellas que se escapan estrellas que se escapan de tu rostro con tu mirada tierna y placentera ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré beberte si no es tu boca? Tu boca gota de sangre en un niño ¿Dónde podré beberte si no es tu boca? Tu boca gota de sangre en un niño Si estás lejos que no es un martín Cuando algún beso tímido se toma ¿A qué manera de quererte? ¿A qué manera? ¿Dónde podré vivir si no es tu cuerpo? Tu cuerpo me brinde líquido ¿Dónde podré vivir si no es tu cuerpo? Tu cuerpo me brinde líquido ¿Dónde podré vivir si no es tu boca? ¿Dónde podré vivir si no es tu boca? ¿Dónde podré vivir si no es tu boca? ¿De qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Esa manera de quererte que tú despertas en mí ¿De qué manera? ¿Dónde podré vivir si no es tu boca? ¿Ah, yo quererte de esta manera? Te juro que yo soy feliz ¿De qué manera? ¿De qué manera? de esta forma de otra no se quede de la vida, de quema negra de esta forma de otra no puede ser de la vida, de quema negra de tu sonido muy bien y se inventara de quema negra pero tu quisiera dejarte de mi primavera de quema negra voy a enterarte la vida entera de quema negra hasta que tu me agrada y hasta que me fuera de quema negra de que la vida me levantara Y dentro de mí, qué manera, qué manera de tenerte así, me dirás, qué manera, qué manera, qué manera. Si no me quieres así, pero a mí de no ver, qué manera, qué manera, qué manera. Yo me quiero de esta forma, de otra no sé querer, qué manera, qué manera. Y es para ti mi querer. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!